Entender los sets no nos va a costar mucho tiempo. Un set es un conjunto de objetos donde no hay repetición. Entonces tengo aquí definido un array un poco arbitrario de palabras, ¿vale? Voy a cargar un set con esas palabras a ver qué pasa. Primero voy a decir que los sets tienen dos variantes. Una es el hasSet, igual que he puesto en el ArrayList, pues una de las clases que define sets es hasSet. También, de nuevo, genérica. O sea, va a ser un hasSet de strings. Voy a llamarle conjunto has. Creándolo como siempre. Aquí, recordad, le he comentado alguna vez que la sintaxis de Java permite que una vez que has definido aquí que el hasSet es string, puedes ponerlo sin más, es como una especie de abreviatura de decir, bueno, es un hasSet, tú sabes de qué va Java, o puedes explicitarlo y decir otra vez string. Y también hay un treeSet. Diferencia, de momento, luego veremos que tienen alguna diferencia más profunda, pero de momento la diferencia es que el treeSet va a ser ordenado y el hasSet no va a ser ordenado. Es decir, vamos a tener un conjunto no ordenado, que es el has, y un conjunto sí ordenado, que es el tree. Vamos a ver cómo funcionan los dos. ¿Qué se puede hacer con un conjunto? Realmente bastante menos de lo que se puede hacer con un ArrayList. A un conjunto podemos añadir palabras. Entonces, por ejemplo, voy a añadir estas palabras de aquí arriba que tengo en un Array, voy a añadírselas a mis dos conjuntos, ¿vale? Para eso pues hago un forEach, recorro el Array, recordad que un forEach se lo podéis hacer siempre que queráis recorrer una estructura lineal entera, desde el primero hasta el último elemento y en ese orden. Añado simplemente. El añadir es exactamente igual que en los ArrayList, un add. Y aquí no podemos añadir posicionalmente. ¿Por qué? Porque en los conjuntos no hay posición. En conjunto no vas a tener el concepto de, tengo tal palabra en la posición 3. No. El conjunto de tal palabra la tienes o no la tienes. Eso es un poco el concepto matemático de conjunto. ¿Perteneces al conjunto o no perteneces? O sea, el concepto de pertenencia está muy relacionado con el concepto matemático de conjunto. Y voy a entonces añadir de esta forma, sin saber en qué posición lo estoy añadiendo, porque realmente no hay posición, esas palabras, estos dos conjuntos. Y voy a ver al final qué valores tienen. Voy a poner aquí el hash y el conjunto de hash. Y voy a poner lo mismo con el tree para ver esa diferencia que decíamos de orden. Bueno, sin más, he metido todas las palabras, ejecuto y fijaos que, bueno no os preocupéis, esto que es la prueba de antes, se está haciendo la prueba de antes, pero además se está haciendo la prueba también de los sets, que es esta prueba. Entonces, fijaos que, dos cosas. Primero, el hash no ha ordenado por orden alfabético, el tree sí, aunque al principio puede parecer un poco raro, pero Java está por delante porque Java empieza en mayúscula, y las mayúsculas se ordenan antes que las minúsculas. Entonces, primero digamos que estarían todas las palabras que empiezan por letras mayúsculas en orden alfabético, y luego todas las palabras que empiezan por letra minúscula en orden alfabético, como veis, c, h, i, i, b, m, o, etc. Entonces, primera idea, el hash no ordena, bueno, aquí está un completo desorden, aunque nos puede engañar Java que empieza al principio bien, luego veis que clase es la última, veis que aquí no hay ningún orden alfabético, sin embargo, en tree sí lo hay. Segunda cosa importante, fijaos que de esta lista de palabras, la que he añadido, había adrede algunas repetidas, las repetidas han desaparecido, aquí no hay repetidas, es el concepto que os decía de conjunto matemático, Java, que está dos veces, no está más que una vez en los conjuntos, otras como clase, no clase, no, método, también está dos veces y tampoco está aquí más que una vez, veis que todas las palabras, digamos que la segunda vez que las añades, o sea, el segundo ad, lo que hace es una comprobación previa de si esa palabra existe y si no existe, si la añade, pero si sí existe, no la añade. Vale, ¿qué más se puede hacer con un conjunto? Obviamente, igual que se puede añadir, y se puede quitar, y para quitar aquí, como no hay posición, pues tenemos que quitar por igualdad, y de nuevo aquí va a influir el equals, de hecho aquí está influyendo el equals, ¿vale? Porque lo que está haciendo el conjunto para ver si añade o no añade, es comprobar que esa palabra es equals a alguna de las palabras que ya estuviera en el conjunto, entonces está influyendo en el add, de la misma manera va a influir en el remove, por ejemplo, si queremos quitar del conjunto hash, una palabra que es, por ejemplo, pues Java, para quitar la única con mayúscula, solo la estoy quitando el conjunto hash, veis que el conjunto hash ya no tiene la palabra Java, sin embargo el conjunto tree en el que no lo he quitado, obviamente, sí la mantiene, o sea que de nuevo estamos todo el rato trabajando con el equals que esa clase tenga definida para los valores, por eso se están ordenando también, primero las mayúsculas que las minúsculas, y por eso es importante que se pongan, porque si aquí de nuevo pongo Java con minúscula, ese elemento, ese string, no se va a quitar del conjunto, veis que sigue estando, si lo pongo con una sintaxis diferente, aunque sea solo en una letra, aunque sea solo en una mayúscula, minúscula, que la que tiene la palabra original. Tres cosas básicas entonces que se puede hacer con un conjunto, añadir, quitar y buscar, exactamente igual que se podía buscar en los ArrayList, también puedo buscar en cualquier conjunto, sea un tree o sea un hash, la única diferencia de momento que tenéis que quedar con el tema de los hash y los tree es que el hash no ordena y el tree sí. La búsqueda es muy parecida a un método que también tienen en el ArrayList que es contains, entonces si podemos decirle por ejemplo que contiene, pues vamos a probar con Java, obviamente no debería contenerlo, sin embargo el tree set si lo contiene, voy a hacer esta misma consulta con el tree, conjunto tree y voy a cambiar el, bueno voy a poner aquí esto que queda más claro así, veis que efectivamente el tree set contiene al string Java, sin embargo el hash set no lo contiene por eso no se ha lanzado esta condicional, es falsa y por tanto no se ha lanzado el println, la salida consola de esa sentencia. Entonces he dicho tres cosas básicas que se pueden hacer con los conjuntos, añadir, quitar y ver si se contiene. Y una última cosa básica que se puede hacer con los conjuntos es recorrer, no tengo posición pero sí puedo recorrer, o sea yo aquí lo que no puedo hacer en ningún momento es conjunto hash, cógeme el tercer elemento, veis no hay nada que empiece por get, más que el getClash que es un getClash que tiene cualquier clase que está en object, no puedes coger un elemento porque no hay posición, entonces lo que sí puedes hacer es recorrer y se puede recorrer tan fácil como un forEach, es igual que he hecho un forEach con el array, voy a poner aquí pero que sigue recorrido, puedo recorrer pues las palabras del conjunto, pues por ejemplo el hash y cada una de esas palabras y visualizarla. Ejecuto esto, veis que estoy visualizando todas las palabras, ¿en qué orden? En el orden que tengan en el hash, o sea en este mismo orden que me han aparecido aquí, las estoy visualizando línea a línea, obviamente si haces esto mismo con el conjunto tree te van a aparecer en orden alfabético porque se recorren en orden alfabético, entonces por decirlo de otra manera, no podemos acceder por índice pero sí podemos hacer recorridos que nos permiten hacer un trabajo con todas y cada uno de los elementos que tenga este conjunto. Tenéis también igual que con los ArrayList una diapositiva de repaso de los métodos clave que se pueden utilizar con conjuntos de tipo hash y con conjuntos de tipo tree.